Hola ¿Hay alguien por aquí? Sí, hola ¿Cómo están? Es que no avisé, ahora lo hice imprevisto Pero bueno, ¿cómo están? Vengo en el tráfico Bueno, ya no hay tanto tráfico Pero bueno, es normal En la Ciudad de México Con mi café de siempre Pues vengo de escuchar unas canciones Que pues ya estamos buscando y preparando Bueno, lento, pero ahí va seguro Buscando cosas nuevas Para que pueda funcionar en diferentes mercados Estas nuevas canciones Y aparte pues bueno, voy a seguir componiendo y esas cosas O sea, les estoy platicando mi día Triana está un poco mejor Pero sí, la tuve que llevar al veterinario Está enfermita Tiene como gripa Como tos Como, bueno, como una enfermedad De las vías respiratorias Pero primero Dios solo sea eso Ya le estoy dando medicina Que le tengo que dar por 7 días Entonces es un rollo Porque yo me estreso y también me enfermo Así que sigan pidiendo por mi salud Por favor Y por otro lado ¿Qué más? Ah, les tengo una sorpresa Muy buena Lo más probable es que Si todo sale bien Hay muchas posibilidades De que este Noviembre Finales de noviembre Esté con ustedes En Eslovenia Y Polonia Sería más bien Como un meet and greet Como convivir con ustedes Y así Porque es difícil Bueno Hacer como un concierto Ahorita pues Son países Que más bien Iríamos a hacer promoción Y todo Y aparte que ya Prácticamente ya acabó El sin frontera Con tour Pero No se preocupen Que el próximo año Vamos a ir con todo Y espero poder ir a Colombia Poder ir a Regresar a Brasil Ir a Argentina Chile otra vez Obviamente será algo Muy grande en México Que se las Se las llevo Y les estoy preparando Algo muy bien Muy bueno De verdad Confíen en mí Porque bueno Para mí Siendo mexicana Obviamente lo más importante Es hacer algo padre Aquí en mi país Pero algo grande Y Y pues en eso estamos Eh ¿Qué más les cuento? Bueno Pues si voy para allá Les voy a llevar también Cosas de secretos de María Para que los puedan Los puedan Este Tener De una manera más Eh Fácil ¿Y qué más? Tengo un grano en la nariz Que no se me Quita ¿Y qué más? Y pues nada Aquí andamos Oyendo Imagine Dragons Bueno Pues Ya me voy Solamente quería saludarlos Mandarles muchos besos Y Platicarles eso Que es lo más probable Así que la gente de España De Rumania De Croacia Que por allá Y quieran ir Ahora sí que ya casi cerca A mi cumpleaños 30 Que será Primeros en El 6 de diciembre Pues ahí estaremos A finales de noviembre En Polonia y Eslovenia Así que Pues si quieren Y están interesados Busquen Pues no sé Un vuelo Un tren o algo Para que puedan estar ahí conmigo Y sería muy bonito Para mí Volver a verlos Eh ¿Y qué más? A ver Me están diciendo Cosas Que qué estilo va a ser el próximo disco Les digo que todavía falta Para el próximo disco Les mando besos a Perú A Ecuador Todavía falta Para que salga el próximo disco Falta más de un año O un año O sea ya el disco completo Pero Ya van a empezar a salir canciones A partir del próximo año De principios Del próximo año Primero Dios Así que Pronto Tendrán de regreso en la música También les digo que tengo ahí Un proyecto de cine Que espero que pronto Pues ya se cierre Y les pueda platicar bien De qué se trata Y otro proyecto Que es más como de belleza Que ya les platicaré También se estrenará En febrero Del próximo año Y qué más Estoy leyendo En Serbia Les mando muchos besos A Jalisco A San Miguel También los estoy leyendo Y qué más A Veracruz A Brasil A Ecuador Qué más Que se está pasando Muy rápido Bueno Yo los quiero muchísimo Todavía no hay ningún dueto Seguro Estamos apenas Les digo Buscando canciones Así que todavía No hay nada de eso Ando buscando Canciones Ando pues dibujando Y pensando en ideas Para hacerle Para hacer Canciones Que ustedes Puedan llegar Y que obviamente Hablen de mi De mi vida Y pues Por lo tanto De la suya Porque son experiencias Que siempre